Si no te equivocas, desconfía. Pero el tema no es que el objetivo sea el error. No, el objetivo es el riesgo, es asumir riesgo, es hacer cosas que no son continuistas, que no son incrementalistas, que son pensar fuera de la caja. Pero lo importante es lo que haces con eso. Es decir, primero, si te has equivocado, no vuelvas a cometer este error. Eso es gravísimo. Cometer otra vez el mismo error es gravísimo. Esto no puede pasar. Y luego, cuando algo ha funcionado, las dos cosas son difíciles. O sea, cuando algo no ha funcionado, no volverlo a hacer. Y la otra es cuando algo ha funcionado, hacerlo por diez. La gente no sabe hacer estas dos cosas. Y ese es el problema. Ese es lo que hay que aprender y yo creo que forma parte de nuestra cultura. En factores sí pasan. Se dejan de hacer cosas, se matan cosas radicalmente y se pasan a multiplicar por diez cosas. Yo creo que es la clave.